Gracias a la vida Nos dejó la madrugada de este martes, 16 de mayo y el mundo futbolero llora su partida A veces no hay palabras, ¿verdad? Un exjugador que ha fallecido Y bueno, se siente muchísimo la partida de Armando y bueno, trataremos nosotros de emular lo que él ha sido como gran jugador Armando Escobar es y será uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Sí, porque ha sido uno de los emblemas del club porque yo creo que ha sido por primera vez que nuestro club ha conocido un campeonato Gracias a la vida Que me ha dado tan Un ícono de la historia del deporte orueño Auténtico, irrepetible Tanto dentro como fuera del campo de juego Y la verdad ha sido ejemplo de persona, ejemplo como jugador Y ojalá uno, aparte de quienes conocemos Y los jóvenes, en este caso, sepan como era Armando Escobar Generaciones enteras crecieron con él Siempre con muchas enseñanzas a este muy niño, escuchamos de él Y bueno, pues creo que como persona y como jugador Vale mucho, vale mucho Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha apado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Y acá, un repaso escueto de su perfil deportivo Armando Escobar, más conocido como Chueco Escobar Nació en Cochabamba Un 11 de julio de 1931 Fue hijo mayor de Carlos Escobar y de Nancy Acarrillo A pocos meses de haber nacido Armando, conjuntamente con sus padres Deciden emigrar a nuestra tierra Se instalan en el ingenio Machacamarca En donde comenzaría a escribir Una linda historia de fútbol con los pies Repercutiendo a nivel nacional e internacional En el año 1949 Muy jovencito, Escobar Formaría parte del Club American Machacamarca Hasta el año 1953 Para luego ser fichado por San José En 1954 Porque yo así de jovenzuelo Pensaba siempre Tener una trayectoria así Y dentro de un equipo grande Como San José Un año después Fue el abanderado del equipo Que consiguió el título nacional Aquel plantel fue bautizado como Los Húngaros de Bolivia Por su similitud con el seleccionado de Hungría Que empleaba una táctica ofensiva En su estadía En el equipo santo Por casi 20 años Disputó partidos internacionales La verdad que sí He tenido Gracias Gracias al fútbol He tenido oportunidad De conocer varios países Afrentó a Chacrita Jr., Rosario Central, Cerro Porteño y Mariscal Sucre Además reforzó a Bolívar, Bilsterman y Oloes Redi Y precisamente en este último club Juega más de una veintena de partidos en gira europea Si he tenido oportunidades grandes Estar en Europa por ejemplo Veo los partidos de Europa Y me acuerdo de haber jugado en esos estadios tan grandes Integró la selección nacional desde 1957 Compartiendo escenarios con Víctor Agustín Ugarte y Ausberto García Jugadores emblemáticos Él ha levantado el nombre en alto de Orudo Ya están en la selección y campeonando en la época de los Húngaros En donde disputó cinco partidos con la selección Anotando un gol precisamente ante Paraguay En La Paz en 1962 Pero que lastimosamente No pudo ser partícipe de la gesta futbolística de Bolivia del 63 Ya que fue excluido de la verde por no marcar un gol a su amado San José En un amistoso previo al sudamericano San José es lo más grande que tenemos Armando Escobar Considerado sin duda alguna como uno de los tres futbolistas bolivianos más destacados del siglo pasado Quizás algunos jóvenes lo ignoraban Pero los mayores siempre recordarán y dirán con mucho orgullo Yo tuve la dicha de ver jugar a Armando Escobar Un jugador que dejó todo por Orudo y su amado San José San José es lo más grande que tenemos Gracias a la vida Que me ha dado tal Es que el padre descanse y la verdad es una ausencia muy dolorosa La verdad es que tengo esta satisfacción de todavía estar con el equipo Lo más importante Porque yo abarco ya 84 años Así que tal vez si Dios me da todavía algo de vida Puedo estar todavía un año más y festejarlo Sí, casi es una obligación de mi parte Estar presente aquí en la misa como Y ojalá la juventud sepa quién era Armando Escobar Un gran jugador De muchos eleves futbolísticos Con muchas técnicas y dotes Quizás signatos que ha tenido Jugadorazo en la extensión de las palabras